Música Bienvenidos amigos televidentes a nuestro programa Candil de la Casa Luce en Nuestra Vida Un programa educativo donde todas y todos nos formamos en valores para aprender a vivir en familia y comunidad El día de hoy nos encontramos en el edificio público educativo San Sebastián Desde donde llevaremos nuestro programa con el tema Reconocimiento y legado a grandes maestros nicaragüenses Para iniciar nuestro programa vamos a dejar con ustedes algo de la vida y la historia de la maestra María Chao Una hija dilecta del municipio de Ginotepe quien estudió en la antigua normal de Lano Roosevelt Música Música En Ginotepe, reconocido por sus tradiciones y por ser parte de esta tierra bonita de lagos y volcanes Existe un detalle muy especial en este municipio Reflejado en esta mujer de luchas e historias Forjadora de muchos ciudadanos en el país Doña María Chao Reconocida cariñosamente como la profesora Maruca Quien en 1950 a sus 14 años de edad En el colegio Juan José Rodríguez Empezó una vocación especial Escribiendo un nuevo episodio en su vida Que le permitió dedicarse al magisterio Comprometida con el progreso de la sociedad Compartiendo amor y cariño Cuando cumple sus 15 primaveras Obtiene el cargo de auxiliar En la dirección del mismo centro educativo Desde esa fecha Formando a muchos médicos Abogados Ingenieros Y diferentes personas que ya se desarrollan profesionalmente Dentro de la sociedad Entre ellos Pedro Pablo Mojica Ex alumno Que ahora es docente de la FARC en Carazo La maestra Chao Se ha caracterizado por ser una persona Que yo podría decir Que destacaba dentro de las características De los docentes de la época Que eran muy autoritarios Muy rigurosos Ella ejercía esa parte rigurosa Pero de una manera amable Con cariño Era la cara amable De la docencia Yo tenía en el horizonte Bachillerarme Estudiar ingeniería civil Pero ella llegó de la normal Hacer la visita Los bachilleres nos reunieron Las visitas vocacionales Que se llamaban en esa época Promocionando ella la carrera de magisterio Entonces Yo ya estaba precondicionado Uno Mi papel como alfabetizador En la cruzada Y dos Que era como alumno ayudante Monitor En los círculos de clase Entonces ella llegó Con su mensaje A apartarme Totalmente De mi primera idea Que era la ingeniería civil Y entregarme de lleno A la docencia En el año 1990 Es un año muy especial Para la profesora Debido a que es nombrada Como hija dilecta De Ginotepe Llenando así De orgullo A sus pobladores Que cuando la ven transitar En las calles del municipio La saludan Y dan gracias Por haber aportado Tanto A las mejoras De sus vidas Como personas Y parte de esta sociedad Pues yo la describo Como una Como una persona Una mujer Con muchos valores Humilde Sencilla Valores cristianos Una mujer A la que admiro mucho Porque fue una mujer Que a su En su juventud Enviudó ¿Verdad? Tan joven Y tuvo que hacerle frente A la vida ¿Verdad? Con cinco hijos Y educarlos Es una gran persona Que cualquier mujer Acá en Ginotepe La admira Y como le digo Ella es para nosotros Una hija Dilecta de Ginotepe Es una mujer Que le da Le da confianza A cualquier persona Que se le acerque a ella Cuando en el país Se impulsa Un hecho histórico Que marcaría El curso de Nicaragua Como es La gran cruzada Nacional de alfabetización Donde jóvenes Del ayer y hoy Participaron En esa gesta heroica Palo, palo, palo Aquí te llamas Cinco, cinco Acaban de salir Cuatrocientos sesenta Brigadistas En el pescanica Número diez ¿Cambio? ¡Puño en alto! ¡Til reviento! ¡Puño en alto! ¡Til reviento! ¡Mantengan ese puño en alto! Para jurar Cumplir con la sagrada tarea De alfabetizar a nuestro pueblo En ese tumulto de personas Alzaba la mano La hija dilecta de Ginotepe La profesora Maruca Quien tenía a cargo Tres barrios de Ginotepe Colaborando como asesora Y que luego de su participación Fue reconocido ese empeño Que dio al sistema educativo En esa época Ya me preguntaban Si yo quería dejar el magisterio Les decía que no Porque en el maestro Si el maestro cumple con su misión Tiene que trabajar con los padres de familia Tiene que trabajar con su entorno social Tiene que trabajar con sus estudios Con sus alumnos Para irles enseñando ese amor a la patria Ir desarrollando hábitos No solo en cuanto al aprendizaje En cuanto al conocimiento en sí Sino integralmente Toda su conducta Eso lo logra El maestro de corazón El que solo va Porque es tu profesión Porque es su forma de vida Y no se entrega totalmente No logra Todas estas maravillas Que se logran En la formación de los estudiantes La profesora Tuvo la oportunidad De conocer a muchas personas Y compartir momentos de armonía Entre los que destaca El maestro Juan Carlos Fajardo Con el que tuvo la oportunidad De pasar muchos momentos memorables Debido a que en casi todos los lugares Donde se desempeñaba de maestra Ambos eran colegas Hay que aprender mucho de ella todavía Tuve la oportunidad De estar a la par de ella 19 años Anduvimos juntos Hablar de los chavos Aquí son otros 100 pesos No cualquiera Es una familia Que tiene Muy distinguida Por sus valores Que le cultivó Su familia Su mamá Su papá Y le han cultivado Hay una unidad familiar En estos pabellones Se crearon muchas historias Que en la actualidad Han establecido Gran impacto En la sociedad Debido a que Gracias a un sinnúmero De personas Comprometidos Con la enseñanza Y la educación Que tuvieron la oportunidad De estudiar En este sitio Lograron calar En la vida De individuos Que llegaron A cumplir Sus metas Entre la que se destaca La profesora De generaciones Doña María Chao Que al transitar Por sus pasillos Rememora De su época De estudiante En la antigua Escuela normal Para señoritas El señor Yo soy muy religiosa El señor Me llevó Por el camino Del magisterio Yo iba A ser bachillera ¿Verdad? Iba a ser bachillera Pero por casualidad Vino la normal Me la puso A media cuadra De mi casa Donde yo vivía En ese tiempo Salí como maestra Y después Mi responsabilidad Y mi responsabilidad Con el señor Y con la sociedad Era hacer Lo mejor Que pudiera dar Y yo puedo decir Con mucha satisfacción Eso que usted está preguntando Que sí Que yo formé A mucha gente Así es De orgullo y emoción Porque no solo No solo el que Tiene trabajo El que logró Seguir estudiando Sino que Lo quieren a uno Y lo estimulan Con su cariño Con su afecto Los ingenieros Los sacerdotes Los médicos El mayor legado Que nos puede dejar La profesora Maruca A sus 83 años de edad Ha sido ayudar A construir Hombres y mujeres Precursores De esta sociedad En vías de progreso Y paz Pensando En lo que Un maestro Debe ser Pensando En que tiene que ser Un servidor De la patria Un servidor De la sociedad De los niños Y que eso Que tienen en sus manos Es un tesoro Profesora María Chao Orgullo De esta tierra Y forjadora De historias Hemos conocido Un poco De la vida Y la historia De la hija Dilecta Del municipio De Ginotepe La maestra María Chao También hemos podido Escuchar Como grandes Hombres y mujeres Reconocen El legado Histórico Que hizo Esta maestra Para su vida Personal Y profesional Y poder Devolver Un poco De este legado A la familia Y la comunidad Nicaragüense Como parte Del reconocimiento A la labor De los maestros Nicaragüenses Vamos a recordar Un poco De la importancia De estos protagonismos Para nuestro país Y la educación De nuestros niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Vamos a ver La importancia Que ellos tienen Para formar Junto con la familia Y la comunidad A los hombres Del mañana Esos hombres Y mujeres Que van a construir El futuro De nuestro país Vamos a un corte No nos cambien Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!